Reté a estos cuatro chicos a usar maquillaje de juguete para hacer un look colorido y extravagante porque un fotógrafo profesional les hará unas fotos dignas de revista ¿No tienen acá un tono acá más güero, rubio, de ojos azules? ¡No! ¿Para qué necesitamos esponjitas si mis manos son las únicas herramientas que necesito? ¡Ah! ¿Se pone así? ¿Qué tal, bebé? Si funcionan, solamente que están un poquito... Los colores se me hacen un poco apagadones ¿Esto es un plumón? No, es un delineador ¡Guau! ¿Es el único delineador que tenemos? Con los dedos Así está mejor ¡Ay, ay, chico! ¿Qué tal? ¿No me puede ganar un juguete, mi alegría? ¡Es que no pintan! No sé qué estoy haciendo Hombre, aquí no se veía En mi mente Me siento raro, amigos ¡Qué bonitos ojos! ¿Es la canción? Esto puede salir muy bien O muy mal No manches, no pinta esto Es que es como vaselina Algo más colorido, ¿no? Pensé que iba a salir acá como más asteric Y no es una platota, wey ¿Esto es para qué? ¿Esto? Sí Es su madre, a ver Me entró el ojo otra vez ¿Por qué no te lo quitas otra vez? Porque ya no veo nada ¿No te lo quieres quitar? ¡Ayúdala, Leo! ¡No se nos está muriendo! ¿Qué pasó, wey? Tiene el ojo rosa, wey ¡Ah, me arden! Se me están cosiendo los ojos A ver, wey Y no es para delinear la boca, también Es tonta y no lo va a entender Es que no sé si estoy llorando Porque de verdad estoy siendo un fracaso en esto Ha sido un proceso difícil Pero de los errores se aprende Ya agarró el color del labial Me gusta cómo se ve Yo digo que así ya no necesito la rino ¡Wow! ¿Y qué me cuentas tú? Yo voy a hacerme como un antifaz ¡Ay, no! Déjame que viene No me gustó ¡Leo, qué pedo! Ya me agarró, ya me gustó más Ya, ya, era lo que ocupaba Bueno, es que también No puedo ver el perfil completo Con un espejo chiquito ¡Eh, Leo! ¿Por qué el mío no pinta, men? Ok, les quedan 10 minutos aquí ¡No, espérate! Esto creo que no sirve mucho Porque son pintoras para niños O sea... Son muy tenues Vato, parezco Tatiana en el 2001 O sea, el highlight es este ¿Qué haces, meni? Ese es contour Valiendo ¡No más si rojo! ¿Qué pasó? Me delineé la pupila, güey Pues ya le cerré el ojo Y ya se madrió toda Bien, les voy a ser muy sincero No confiaba en ustedes ¡Qué raro! ¿Ya se ve un poco mejor? Tengo que admitir que te ves muy bien, Leo Este vamos a usar los dos Los anoscritos Aquí arriba Es divertido El video parece así De que me pintó una mariposa, señora Sí, de hecho Traté de hacer como una mariposa Esto también es... Muy pestañón Ya se fijaron ¡Ay, güey! Me pinté el ojo No, a ver Estoy cansado, jefe Vamos a ponerle más Porque nunca es suficiente Ok, ¿están listos entonces Para sus fotos? Yo le tengo respeto a mis otros compañeros Pero, Sebas, mira Top model, viejo Así me voy a quedar Me voy a ir a almorzar ahorita Así unas goritas de frijoles con queso